23 minutos, desde este primer tiempo marca el Correo Metálogo Natalgeres, 1-0, viene el centro al área... ¡Gol! 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 Natalgeres y quién sino, Cristian Godoy apareció otra vez para poner la cabeza en el punto de penal y clavarla, en este caso, a la base del palo izquierdo de Daniel Mayor que la pudo mirar nada más y claro, ganó otra vez, lo doy de arriba y 2 para Talleres, 0 para Zacachispas, 2 para Cristian Godoy, 2 para Talleres